La Administración Pública Estatal mantiene un buen ritmo en las políticas y la realización de obras y acciones que favorecen a las cuatro regiones de la entidad. En la Oficialía Mayor hemos contribuido a estas mejoras mediante la contención del gasto en el recurso humano y material. De cara al tercer informe de resultados, en los servicios básicos se ha mantenido una política de ahorro que ha permitido optimizar los recursos de los organismos centralizados, lo que favorece a la redistribución de ingresos a programas prioritarios. Dentro de estos servicios, la telefonía convencional registra una baja con la implementación de paquetes con fibra óptica que agiliza la comunicación y los servicios digitales que se traducen en una eficiente atención al público. El arrendamiento de inmuebles se ha mantenido con el ajuste necesario al presupuesto anual y realizamos la reubicación de oficinas a espacios más incluyentes y cercanos para brindar una mayor atención a la ciudadanía a un menor costo. El recurso humano también es uno de nuestros grandes activos, por ello es importante el bienestar de nuestros trabajadores. La atención médica tiene un cambio trascendental, hay mayor agilidad en consultas con especialistas e intervenciones quirúrgicas. Tan solo en el último año se llevaron a cabo dos cirugías de trasplante renal a pacientes que requerían de esta intervención para mejorar su calidad de vida. Con esto ya suman tres cirugías de este nivel que fincan un precedente en la administración estatal. Con más apoyo fortalecemos el trabajo en este gobierno y generamos un mayor orden en la administración de los recursos para regresárselos a quienes menos tienen.